Se viene Esterilla, gran pase interior para Penilla. El desvío, se va al córner, lo tuvo Barcelona, el lamento de Nazareno que entró por sorpresa. Qué buena diagonal trazó. Entró bien Esterilla, los laterales siguen siendo diferencia para Barcelona en su favor. Un gol de Velasco y casi uno de Nazareno. Esterilla entró enchufado, pelota entre las piernas de Aparicio. La corrida, Nazareno definiendo.